¿Qué es lo que piensa usted de los servicios de salud en Oaxaca? ¿Está usted conforme con la atención que le dan con el servicio que otorga el Estado en esta materia, en este rubro? Me gustaría mucho conocerlo, por eso le recuerdo, tenemos una línea telefónica en el estudio 205-6300. Y bueno, esta desigualdad, este desequilibrio del que nos están hablando nuestros invitados en materia de capacitación médica rural, pues realmente es abismal. A algunos jóvenes se les da la oportunidad prácticamente ipso facto de poder acceder a brindar servicios hasta tener una plaza, un empleo de forma inmediata. Pero ¿qué pasa con los jóvenes que como el doctor José Octavio Ruiz tienen que cubrir todos estos requisitos? ¿Por qué no nos platicas un poquito, doctor, después de que tú egresas, después de que tú te gradúas ya como médico y haces una especialidad? ¿Cuál es todo el procedimiento? Y además, porque eso también implica gastos económicos. Tenemos entendido que la carrera de medicina es una de las más costosas que hay en el Estado. Sí, así es. Miren, después de graduarte como médico general, de titularte, ahora puedes tener la oportunidad de presentar un examen a nivel nacional, del que se encarga el CIRS, que es el comité que se encarga de hacernos un examen y de seleccionarnos. Se hace aproximadamente que unos 30 mil aspirantes este año, me parece que fueron un poco más, y de los cuales se seleccionan 5 mil. Cada uno tiene que obtener un puntaje para la especialidad que quiere. Por ejemplo, yo para la especialidad de anestesiología tuve que obtener un puntaje mayor a 63. Entonces, ok. Una vez que alcanzas el puntaje, ya te pueden, te dan un lugar, un hospital, para que vayas a hacer tu especialidad. Un lugar, un hospital que cumpla con todos los requisitos para que sea, de acuerdo a norma, una adecuada formación. Por ejemplo, de ahí vine al hospital civil. Este hospital, como sabemos, es del más grande del estado, en el que se ven todo tipo de cirugías, manejamos nosotros pacientes pediátricos, manejamos pacientes de neuro, se hacen cirugías de columna, etc. Durante tres años te estás constantemente formando, hacemos guardias. ¿Tres años dura la especialidad? De anestesiología. Entonces, vemos todo tipo de pacientes. Tenemos un titular que está a cargo de nosotros, que nos da clases, que hacemos sesiones clínicas, etc. Nos hacen exámenes, nos evalúan. Al salir, también se nos hace un examen para salir y para titular. Se hacen dos exámenes. Entonces, nuestra inconformidad, pues es eso. Entonces, a nivel nacional nos están seleccionando. Muchos pagamos cursos, nos desvelamos, hicimos muchas cosas para poder pasar ese examen. Y muchas veces no lo pasas a la primera. Presentas dos, tres veces el examen. O sea, si no pudiste esta vez, ya hiciste tu gasto y todo, pero ni modo, alcanzaste el puntaje, suerte para la próxima. El otro año lo intentas. Y si no, el otro año, hasta que quieres quedar, pues síguele intentando. Entonces, no se vale, pues que acá se esté improvisando especialidades y hay veces sin presentar examen se haga, pues tengan derecho a formarse y llamarse especialistas. Además de que están en hospitales, de que no tienen, por norma, no tienen los requisitos que se necesitan para formar a un cirujano, a un ginecólogo, a un pediatra o a un internista. Un ginecólogo que se debe formar en cuatro años, que te lo forman en año y medio. Y son hospitales pequeños en los que, la verdad, no ven muchas cosas como las que se ven acá en estos hospitales, en los grandes hospitales de los estados, de Yucatán, de Durango, etcétera, en este hospital civil de Oaxaca. Entonces, se van a hospitales de Pochutla, de Cuchitán, de Salina Cruz, etcétera, en donde no, 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 aparte de que son varios, no les alcanza la cantidad de procedimientos. Entonces, tienen pocos procedimientos. Nosotros al día tenemos muchos procedimientos y aún así, al terminar la especialidad, aún así todavía nos falta prepararnos más. Aún hay veces salimos hasta con temor todavía y fuimos, estuvimos bien preparados. La verdad, nos están preparando bien. Acá tenemos muchos casos para aprender. Sin embargo, ellos que están en hospitales, en los que no ven esa gran cantidad de casos, quieren ponerlos en lugares donde nos corresponde a nosotros, casi casi supliendo a lo que un médico preparado por examen nacional, en un hospital adecuado, con todos los requisitos. Y pues, obviamente, al no tener la preparación, pues sí empiezan a haber complicaciones, accidentes y eso también perjudica a la población. Claro. A ver, ¿quién es el responsable de autorizar estas plazas, de asignar a esta gente que, bueno, con esta desigualdad en conocimientos, se le asignan plazas supuestamente a zonas de alta marginación? Porque estamos viendo que no, que los canalizan, por ejemplo, a Nochizlán, Azola de Vega, Islán, Aguatulco, como ya lo comentaban. ¿Quién es el directo responsable? Bueno, mire, aquí hay cuestiones tan alejadas de la formalidad que estos jóvenes no dependen del área de enseñanza de servicios de salud. O sea, no son parte de la enseñanza que servicios de salud da. Están agregados ahorita al área de ética médica que el doctor Dombri es el que tiene a cargo. O sea, él es como su responsable, no el área de capacitación, el área de enseñanza, sino el área, el doctor Dombri, él es ahorita encargado del área, es el comisionado de bioética en el estado de Oaxaca. Él es el responsable, por así decirlo, del grupo. Sin embargo, desde el punto de vista ya de integración de los lugares donde trabajo, es el área de atención médica quien asigna esos lugares. O sea, atención médica. De los servicios de salud de Oaxaca. El área de atención médica es quien a todos los médicos especialistas, es más, a todos los médicos, enfermeras y trabajadores del área de salud, es atención médica quien valida su capacitación primero y después el lugar donde se necesita ese tipo de médicos. Entonces, nosotros entendemos o creemos, porque no sabemos así en cierta, que quien asignó los lugares, Nochitlán, Huatulco, Islán, fue el área de atención médica. Ahora, aquí comentaba algo muy claro el doctor. Ellos, todos nosotros como especialistas al salir, presentamos un examen también como especialistas. Un examen que nos da la posibilidad de obtener un título, un título profesional de una universidad, en donde hacemos nosotros la residencia. Y una vez que obtenemos, que pasamos el examen profesional como especialistas, obtenemos el título de especialistas, obtenemos posiblemente la cédula de especialista, que nos la da la Dirección General de Profesiones. En el caso de estos jóvenes, no hicieron un examen al final. O sea, entraron con un examen muy mal planeado, muy a modo de ellos, al salir, no hacen un examen profesional como tal. Y ahorita, lo que nosotros estamos pensando es que el único documento que tienen para exhibir a su favor es una constancia de haber hecho este curso. La constancia que se les entregó el Secretario de Salud, se las entregó el Presidente de la Comisión de Salud, eso es lo que tienen. A ver, ¿estamos hablando de médicos patito? Mira, el término en sí, a mí me... Es un término un tanto muy... Es muy despectivo. Pero aquí, yo voy a hablar algo que hace unos días en una conferencia de prensa lo dijimos y lo lamento, lamento que yo tenga que decir esto. Pero ahorita, Servicios de Salud de Oaxaca ha creado una forma más de discriminarnos, de discriminar a los médicos y de discriminar a los usuarios. A nosotros como médicos nos discriminan porque yo algún día espero no tener que encontrarme con un paciente que me diga, oiga, ¿usted es titulado o usted es patito? Digo, ya me está discriminando y yo tengo que discriminar a alguien también. Yo le decía, ¿sabes qué? Yo prescindé un examen nacional. Yo me fui a hacer esto, yo hice aquello y yo soy titulado. Él no lo sé. Pero vamos al caso contrario. ¿Por qué discriminar pacientes que en lugar de tener atención de un buen médico que está capacitado, que está formado, ahora les están haciendo médicos a la carrera? Eso también es discriminación. Claro. Y lo más grave de todo es que desde la raíz de este programa, la discriminación iba en contra de la gente que más necesita. La gente que en un momento dado debería tener los mejores servicios de salud porque son los que más carencias tienen. Sin embargo, paradójicamente, y también ahorita viene otra paradoja, forman médicos a la carrera, forman médicos rápido para mandarlos a lugares donde deben de estar la gente más amolada. Pero ahora no solamente no los mandan allá, sino los mandan aquí a la ciudad, a la zona urbana. Y lo curioso es que ya tenemos a médicos rurales trabajando en la ciudad de Oaxaca, en hospitales privados, donde sus familiares obviamente tienen intereses. A ver, esto es sumamente importante. La corrupción tiene muchos rostros y se puede disfrazar de distintas maneras. Esto que nos comenta el doctor Ricardo, ¿es una expresión de corrupción? Quisiéramos creer que no. Nosotros creo que como Comité de Médicos Especialistas estamos siendo incluyentes, estamos siendo participativos a los médicos en formación. Por la pregunta que usted dice, yo no podría decir que es corrupción. Yo lo que sí veo que es una improvisación, una forma de haber instrumentado un programa y echarlo a andar exprés, rápido, como ya lo comentamos. Y después, para aterrizarlo, se está aterrizando como se puede. Y de ahí también vienen muchos problemas, lo que decía el doctor y lo que ha comentado. A nosotros, un punto muy principal y primordial de esto es que nos preocupa el resultado que puede tener, lo que puede conllevar el autorizarle o hacerle creer a una persona que eres capaz de operar. Si no te dicen hasta dónde. Nosotros como especialistas sabemos bien los límites, porque para eso nos entrenamos cuatro años. También de repente hay cosas que nosotros cuando abrimos un cuerpo, estamos operando, yo como cirujano, vemos que hay cosas que salen de nuestra capacidad y de nuestro entrenamiento. Y lo más ético es ya no tocar y referir, para eso están las referencias. Aquí el riesgo que tenemos ahorita que decía de la preparación es que es una preparación que en un año y medio de una y otra estamos seguros que estos médicos se van a encontrar con problemas de tipo legal posteriormente. Si no, Secretaría de Salud se sienta y determine y dice a ver qué vamos a hacer con este problema, que es precisamente lo que nosotros hemos estado pidiendo y solicitando a las autoridades. Sentarnos, nosotros no tenemos ningún interés político ni tampoco, no hay nada detrás de esta asociación, más que el garantizar también nuestro trabajo como especialistas, que sea seguro. ¿Por qué? A nosotros al interactuar con un médico en los hospitales donde ya le mencionamos, todos por formación los médicos saben que hay cuestiones que son éticas y meramente también legales. Y esto de jugar con la salud no es nada ético, por supuesto. Vamos a una pequeña pausa, regresamos de inmediato a auditorio, esto es Espacio Ciudadano y estamos platicando con médicos dedicados precisamente a conocer el tema en torno al programa estatal de capacitación médica rural en el estado de Oaxaca. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en breve. ¡Gracias!